que tal amigos gracias por continuar con nosotros el presidente danilo medina salió en el día de hoy desde la base aérea de san isidro hacia panamá donde participarán la séptima cumbre de las américas panamá 2015 que se celebrará mañana y el sábado medina llegó a la terminal y de inmediato abordó el avión el primer mandatario está acompañado de la primera dama cándida montilla de medina y de los ministros de la presidencia gustavo montalbo administrativo de la presidencia josé ramón peralta de relaciones exteriores andrés navarro de interior y policía y josé ramón faduy les invitamos a que continúe con nosotros espera en nuestro próximo informativo ah 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 ah